Tu Palabra Hoy Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo. Jesús se sentó. Jesús vivía en una cultura donde casi todos se sentaban para conversar, para comer. Se sentaban en el suelo, en el piso. Pero aquí Jesús, ¿por qué se sienta? Es que normalmente por encima de los demás, en un asiento, se sentaba alguien que era un maestro, alguien que quería enseñar. El hecho de que Jesús se sentara significa que va a enseñar. ¿En qué contexto Jesús quiere enseñar? Los apóstoles comenzaron a discutir quién era el primero. Igual en nuestras casas, cuando hay una pelea entre los hijos, mamá o papá hace sentar a los hijos, igual se sienta y les explica las cosas. En otro lugar del Evangelio, María, la hermana de Marta y Lázaro, también se sentó a los pies de Jesús sentado. Quería escuchar sus palabras. ¿Y en tu comunidad o en tu familia, cuando hay alguna bronca, pelea? ¿Ustedes se sientan al lado de Jesús para escuchar qué solución Él tiene ante este problema? Antes de que Jesús se siente en el trono al final de los tiempos, el día del juicio final, conviene que te sientes al lado de Jesús, que quiere hablarte a tu corazón como maestro. Tu palabra hoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.